Muchos de nosotros pasamos el tiempo atrapados en el pasado lleno de remordimientos o ansiosos por un futuro que no podemos esperar controlar. Pero, al mismo tiempo, nos aferramos a la esperanza de que de algún modo podemos mejorar nuestras vidas, ser más felices y encontrar la iluminación, aunque no tengamos una idea clara de cómo hacerlo. Pero, ¿te has detenido alguna vez a considerar que el pasado y el futuro son meramente ilusiones y que todo lo que realmente tienes es este momento? Sí, has escuchado bien. Todo lo que crees saber sobre el tiempo podría estar equivocado. En El poder de la hora, Eckhart Tolle, autor de bestsellers y guía espiritual de renombre, ofrece a los lectores varios métodos para navegar por el complejo terreno de su vida interior y sus relaciones con el pasado, el presente y el futuro. En el centro de la filosofía, muy práctica, de Tolle, está el énfasis en vivir el momento presente como forma de evitar la mayor parte del dolor que solemos experimentar. Para ello, el libro se centra en la conexión entre la mente y el sufrimiento, ofreciendo diversas perspectivas sobre las numerosas formas autodestructivas en que utilizamos nuestra mente, por ejemplo, para atraparnos en ciclos de sufrimiento e impedirnos ser felices. El poder de la hora ha ayudado a millones de personas a mejorar sus vidas, incluidas sus relaciones con los demás y, lo que es más importante, a aumentar su autoestima y a comprometerse plenamente con sus vidas. Y hoy puede ayudarte a mejorar la tuya. Muchos de nosotros queremos encontrar la paz interior y mejorar nuestras vidas. Buscamos, en una palabra, la iluminación, pero no sabemos qué pasos dar para encontrarla. Pues bien, el primer paso puede ser más fácil de lo que imaginas. Tendemos a vivir en el pasado y en el futuro. En un momento estamos rememorando o lamentándonos, y al siguiente estamos planeando o preocupándonos. Mientras tanto, descuidamos el único momento del que disponemos plenamente. El presente. El presente. Sólo el presente es importante porque nada ocurre en el pasado o en el futuro. Las cosas sólo ocurren en un flujo continuo de momentos presentes. Siempre que sientes algo, esa sensación se experimenta en el presente, porque tus sentidos sólo pueden darte información sobre este momento concreto. Por eso, cuando decimos que algo ocurrió en el pasado, no es del todo cierto. En realidad, ocurrió en un único momento presente. En realidad, lo que llamamos pasado, es un conjunto de momentos presentes que ya han pasado. Del mismo modo, el futuro se compone de momentos presentes que aún no han llegado. Como esto sugiere, no hay ventajas en preocuparse por el futuro o morar en el pasado, pero sí en vivir en el ahora. Si lo consigues, no experimentarás grandes problemas, sólo pequeños que podrás resolver a medida que surjan. Si siempre te has sentido atrapado entre lo que fue y lo que será, lo que vas a escuchar a continuación podría ser la llave para liberarte. Así que quédate con nosotros y descubre el verdadero poder del presente. Introducción al concepto del ahora. ¿Qué es y por qué es importante? El ahora se refiere al momento presente, el único punto en el tiempo que realmente experimentamos. Es este instante inmediato, el que estamos viviendo justo mientras escuchas estas palabras. Todo lo que sucede, sucede en el ahora. El pasado ya no existe y el futuro todavía no ha ocurrido. Estos son conceptos que nuestra mente crea, pero en realidad sólo podemos vivir y actuar en el presente. ¿Por qué? Porque el sufrimiento humano es innecesario y se origina en la resistencia al presente. Cuando nuestras mentes están atrapadas en remordimientos del pasado o ansiedades del futuro, nos desconectamos del presente, lo que puede generar sufrimiento. En el ahora, sin la distracción de pensamientos pasados o futuros, podemos conectar con nuestra verdadera esencia, con nuestra conciencia. Es un estado de ser más que de hacer. Vivir en el presente puede aumentar enormemente la calidad de nuestra vida. Nos permite apreciar plenamente cada momento y vivir con un sentido renovado de vitalidad y propósito. Cuando nuestra mente está tranquila y centrada en el presente, es más probable que surjan intuiciones y soluciones a problemas que cuando está abrumada por preocupaciones. El autor comparte una anécdota en la que estaba sentado junto a un hombre en un autobús. El hombre parecía estar en un estado de agitación constante, hablando sólo sobre errores que había cometido en el pasado y las preocupaciones que tenía para el futuro. A pesar de estar físicamente presente en el autobús, su mente estaba en otro lugar y tiempo completamente. En contraste, Tole estaba completamente inmerso en el ahora, notando el paisaje, los sonidos y las sensaciones del momento. A través de este momento, el autor se ha convertido en un hombre que no puede ser un hombre. Este ejemplo se ilustra cómo dos personas en la misma situación pueden tener experiencias radicalmente diferentes basadas en su conexión o desconexión con el ahora. Este libro nos invita a liberarnos de las cadenas del pasado y del futuro y a sumergirnos plenamente en el presente. Al hacerlo, podemos experimentar una vida más rica, significativa y liberada de sufrimientos innecesarios. La ilusión del tiempo, pasado, presente y futuro. La idea del tiempo, tal como la entendemos, pasado, presente y futuro, es en gran medida una construcción mental. Claro, usamos el tiempo para organizar nuestras vidas, pero cualquier momento, que no sea el presente, puede alejarnos de la experiencia real de la vida. Para muchos, el pasado es una serie de recuerdos, eventos y decisiones que definen quiénes son en el presente. Pero hay un problema con esto. El pasado, en realidad, ya no existe. Cuando recordamos, lo hacemos en el presente. Así que, de alguna manera, el pasado siempre está sucediendo ahora. Aferrarse al pasado, ya sea con nostalgia o remordimiento, puede ser una fuente de sufrimiento, ya que nos impide experimentar plenamente el presente. De manera similar, el futuro tampoco ha ocurrido y, por lo tanto, es intangible. A menudo, nuestras mentes están consumidas por anticipaciones, esperanzas, miedos y planes sobre el futuro. Pero, al igual que con el pasado, cualquier pensamiento sobre el futuro ocurre en el presente. Obsesionarse con el futuro puede crear ansiedad y nos impide estar plenamente presentes. El presente, el ahora, es todo lo que realmente tenemos. Es el único punto en el tiempo en el que ocurre la vida. Al centrarnos en el ahora, podemos conectar con nuestra esencia más profunda y experimentar la vida, en su forma más pura y auténtica. Imagina a alguien esperando en una cola o en el tráfico, sintiéndose impaciente porque está pensando en el futuro, en el momento en que ya no tenga que esperar. Sin embargo, esa anticipación crea sufrimiento. Si, en cambio, esa persona se centrara en el momento presente, observando sus alrededores, sintiendo su respiración o incluso notando su impaciencia, esa espera podría convertirse en un momento valioso para la vida. Es un momento valioso de conciencia y conexión con el ahora. La noción de Tole sobre la ilusión del tiempo nos invita a cuestionar cómo nos relacionamos con el pasado y el futuro. Nos anima a vivir en el presente, ya que es el único espacio en el que realmente vivimos, sentimos y experimentamos. Liberarnos de la carga del pasado y las preocupaciones del futuro puede ser el camino hacia una vida más plena y consciente. Primera parte, el ego y la mente. La mente puede transformarse en un terrible enemigo cuando hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una condición de la que no nos damos cuenta. Casi todos sufrimos esta situación y por lo tanto se considera normal. Nuestra mente es una herramienta excepcional siempre que la utilicemos de manera correcta. El problema es que a menudo es la mente la que nos utiliza a nosotros. La herramienta se apodera de su utilizador y lo controla. Todos nosotros oímos la voz que tenemos en la cabeza. Una voz que comenta, juzga, compara y se lamenta. Es el proceso del pensamiento que guía nuestras decisiones y tenemos que aprender a silenciarlo porque interrumpir el pensamiento es posible y además saludable. Para aprender a hacerlo tenemos que escuchar esa voz, prestarle mucha atención y descubrir su existencia. Es especialmente importante identificar los esquemas de pensamiento recurrentes que dan vueltas en nuestra mente desde hace años. Podemos definir esta actividad como observar la parte de ti que piensa, estar presentes como un testigo en lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Escuchar con imparcialidad, sin juzgar ni sentenciar, ahí está la voz y aquí estoy yo que escucho y observo. Percibir este hecho, el yo soy o la presencia objetiva, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Cuando escuchamos un pensamiento nos volvemos conscientes de él, pero también de nosotros mismos, como observadores. De esta manera obtenemos una nueva dimensión de concienciación. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando un pensamiento se interrumpe, se crea una pausa sin mente, durante la cual experimentamos paz y tranquilidad. Al inicio son pausas muy breves, duran algunos segundos, pero gradualmente se van alargando. Este es el inicio del estado natural de unión con el ser, que generalmente está eclipsado por nuestra mente. Con la práctica, lograremos percibir cómo una alegría sutil surge de los más profundo, pero no consiste en entrar en un estado de trance, ya que en ningún momento perdemos la conciencia. Para crear una pausa del flujo mental, también podemos concentrar nuestra atención no en la observación de nuestra parte pensante, sino en el ahora, volviéndonos intensamente conscientes del instante presente. No es una práctica difícil. Podemos ejercitarnos tomando una actividad habitual que normalmente representa solo un medio y transformarla en una finalidad. Por ejemplo, podemos dedicar mucha atención a cada escalón mientras subimos o bajamos las escaleras. Observar cada movimiento, el peso del cuerpo o la respiración nos hace estar totalmente presentes. De la misma manera, podemos concentrar nuestra atención en una multitud de gestos simples, como lavarse las manos estando atentos a todas las sensaciones asociadas. El sonido del agua, la sensación de los dedos que se mueven y se tocan o el perfume del jabón. Así, día tras día, nos volveremos más conscientes de nuestra presencia, que es el criterio con el que podremos medir el logro en esta práctica y el nivel de paz que sentiremos en nuestro interior. Creciendo, nos formamos una imagen mental de nosotros mismos, pero corremos el riesgo de construirnos una identidad basada en condicionamientos externos, un fantasma al que llamamos ego. Según el contexto, la palabra ego tiene varios significados. En este caso, la palabra se usa para describir un falso yo que fue involuntariamente creado por una identificación con la mente. Básicamente existe sólo a causa de un pensamiento constante. De hecho, para el ego el presente no existe. Este se preocupa constantemente por mantener vivo el pasado y se proyecta constantemente hacia el futuro. La mente disfuncional piensa en continuación. Un día, cuando esto suceda, seré feliz, encontraré la paz. Pero no podemos sentirnos satisfechos, sino por breves momentos, cuando un deseo se satisface, porque el ego necesita defenderse y alimentarse constantemente. Se identifica con cosas externas, con lo que poseemos, el trabajo que realizamos, el estatus social, el saber, el aspecto físico, el sistema de relaciones y las creencias. Para salir de esta situación, el secreto es eliminar la ilusión del tiempo en la mente. Identificarse con la mente, pensando continuamente, quiere decir estar atrapados en el tiempo, obligados a vivir a través de los recuerdos y las anticipaciones, en un estado continuo de preocupación por el pasado y el futuro. Así es como el presente desaparece, mientras que nuestro objetivo principal debería ser permitirle existir. Debemos tener cuidado de no malinterpretar lo que significa borrar el tiempo. La elección correcta, cuando definimos un objetivo y trabajamos para lograrlo, es ser conscientes de la meta, pero también estar atentos y respetar el presente. El error lo cometemos cuando nos focalizamos excesivamente en el objetivo, perdiendo de vista la importancia de lo que está ocurriendo en el ahora. Conocer nuestra mente es posible si prestamos atención al cuerpo. El reflejo más auténtico de la mente son las emociones que, de hecho, experimentamos físicamente. Las emociones son la transformación en reacción física de lo que piensa nuestra mente. En otras palabras, son el reflejo de la mente en el cuerpo. Si tenemos un pensamiento hostil, por ejemplo, pensando que nos atacan, este se traduce en una acumulación de energía a la que llamamos rabia. El cuerpo se prepara para combatir. Cuando pensamos que estamos amenazados, física o psicológicamente, el cuerpo se contrae y esta es la manifestación de lo que llamamos miedo, una de las emociones más fuertes que experimentamos es sin duda el dolor. La mayor parte del dolor humano es inútil. Se crea solo porque la mente, inobservada, gobierna nuestra vida. Gran parte del dolor proviene del pasado. Es el eco de cosas que ya sucedieron pero que aún están vivas en nuestro interior. Para aliviar el sufrimiento, tenemos que darnos cuenta a un nivel de comprensión profunda de que el presente es todo lo que tenemos. El dolor acumulado durante el tiempo crea un campo de energía negativa que podemos llamar cuerpo de dolor, una sombra oscura proyectada por el ego. Para acabar con él, debemos hacer resplandecer la luz de la conciencia sobre el dolor, prestando una atención prolongada y consciente sobre el presente, donde ese dolor no existe. La puerta estrecha que conduce a la vida es una definición que puede parecer muy poética de lo que llamamos el ahora. Además, existen técnicas y ejercicios prácticos que nos permiten vivir conscientemente. La primera acción a llevar a cabo es reducir nuestra vida a este momento. Todos nosotros tenemos una situación existencial compleja y estamos afectados por muchos problemas, pero el ejercicio más importante es descubrir si hay algo que no funciona en este preciso instante. no mañana, no en diez minutos, sino ahora. Tenemos que preguntarnos ¿ahora tengo algún problema? Para respondernos, tenemos que utilizar todos los sentidos, mirar a nuestro alrededor y observar sin interpretar, ser consciente de la presencia de todo lo que nos rodea y escuchar los sonidos sin juzgarlos. Debemos interesarnos por lo que sucede en nuestro interior, preguntándonos ¿qué tipo de pensamientos me están pasando por la mente? ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿cómo reacciona mi cuerpo a estos pensamientos? Para mejorar progresivamente en esta capacidad, es útil monitorear nuestro estado mental con la autoobservación, preguntándonos a menudo ¿estoy cómodo en este momento? Hasta que no estemos realmente en el presente, estaremos gobernados por la mente. Hay un pequeño experimento muy fácil de hacer. Es suficiente con cerrar los ojos y preguntarnos cuál será nuestro próximo pensamiento. Luego, permanecer completamente presentes y esperar a que llegue. Si el resultado es que necesitamos tiempo antes de que el pensamiento llegue, es porque estamos en un estado de intensa presencia y por lo tanto libres de pensamientos. Estamos a la vez tranquilos e intensamente presentes. Cuando la atención consciente baja, irrumpe el pensamiento, el ruido mental de fondo vuelve y nos encontramos de nuevo sumergidos en el tiempo. La técnica de estar en el cuerpo nos permite una consciencia curativa. Muchas enfermedades llegan cuando no estamos realmente presentes en nuestro cuerpo. La plena consciencia del cuerpo interior nos permite obtener beneficios a nivel físico, sobre todo el refuerzo del sistema inmunitario. Cuando realmente vivimos en el cuerpo, es como despertar a todas nuestras células. Al cuerpo le encanta recibir atenciones. La técnica es sencilla de aprender. Tenemos que focalizar la atención dentro del cuerpo, sentirlo desde dentro. Está vivo. Hay vida en las manos, los brazos, las piernas, los pies, el abdomen, el tórax. Tenemos que intentar percibir el sutil campo de energía que invade todo nuestro organismo y mantener la atención en esta sensación durante algunos minutos. No se trata de pensar en ello, sino de sentirlo. Cuanto más atención prestamos, más nítida y fuerte será esta sensación. Para obtener lo mejor de la conciencia del cuerpo interior, son suficientes pocos minutos por la noche antes de irnos a dormir o justo cuando nos despertamos por la mañana, aún en la cama. Estirados boca arriba, concentremos brevemente la atención en algunas partes del cuerpo. Manos, pies, abdomen, cabeza, entre otras. Concentrémonos en cada parte durante algunos segundos. Luego, fluyamos la atención a través de todo el cuerpo como una ola, desde los pies hasta la cabeza y viceversa. De esta manera podremos percibir nuestro cuerpo interior en su totalidad. Es importante conservar esta sensación de intensa presencia en cada célula del cuerpo durante algunos minutos. Cuando la mente desvíe nuestra atención con algún pensamiento, sencillamente y con amabilidad, retomemos la atención sobre nuestro cuerpo interior. La mejor manera para aprender a entrar en el cuerpo es a través de la respiración. La respiración consciente es una potente forma de meditación que se basa en seguir con atención la respiración mientras entra y sale del cuerpo. Inspirando, el abdomen se expande. Expirando, se contrae. A esto podemos añadir un ejercicio de visualización, imaginando que estamos rodeados de una sustancia luminosa. A cada inspiración, la luz llenará nuestro cuerpo haciéndolo más luminoso. La espera es un estado mental que muestra nuestra proyección hacia el futuro, rechazando el presente. De esta manera, el ser humano se focaliza en lo que no tiene en vez de en lo que posee. Estamos acostumbrados a esperar. Existen esperas a pequeña escala, como las que vivimos cuando hacemos cola en alguna oficina o estamos atrapados en el tráfico, pero también cuando esperamos la llegada de alguien o que acabe el horario de trabajo. Las esperas a gran escala, en cambio, nos hacen esperar las próximas vacaciones, un ascenso, el crecimiento de los hijos, el éxito o el dinero. Existen muchas personas que pasan toda su existencia esperando para empezar a vivir. El viaje de la vida tiene dos objetivos. El exterior es realizar lo que nos hemos propuesto, llegar al destino que nos hemos propuesto e implica el futuro. Lamentablemente, a menudo esta meta absorbe mucha atención y nos desvía del paso que estamos dando en el ahora, haciéndonos perder de vista el objetivo interior del viaje, que no tiene que ver con la meta, sino con la manera en cómo queremos llegar a ella. El viaje exterior puede contener millones de pasos, el interior solo uno, el que estamos llevando a cabo ahora. Cuando nos volvemos profundamente conscientes, nos damos cuenta de que este único paso contiene en su interior todos los demás y también la destinación. Este único paso, entonces, se transforma en una expresión de perfección, en un acto de suma belleza y calidad. En nuestro día a día, una tarea difícil como escribir un artículo científico suele parecer demasiado grande y complicada para ser factible. Si te angustia el trabajo que queda por hacer o lamentas las oportunidades perdidas en el pasado, no llegarás a ninguna parte. Pero si te limitas a resolver un pequeño problema tras otro, recopilar los datos, desarrollar una estructura, escribir el primer capítulo, lo lograrás más fácilmente. Así que intenta vivir el presente. Deja de aferrarte al pasado y de temer el futuro y verás cómo tu vida mejora radicalmente. Supongamos que consigues vivir en el presente y no preocuparte por el pasado o el futuro. ¿Qué ocurre cuando sientes dolor? Si el dolor se siente en el momento presente, ¿cómo puedes afrontar el sufrimiento físico y emocional? El dolor no es más que una resistencia interior creada por ti mismo a cosas externas que no puedes cambiar. Experimentas dolor cuando no estás satisfecho con cómo son las cosas, pero no te sientes lo suficientemente poderoso como para cambiarlas. Esto se manifiesta a nivel emocional como un sentimiento negativo. Como piensas tanto en el pasado y en el futuro, pero sólo puedes vivir en el presente, no tienes medios para cambiar muchas cosas que te hacen infeliz. Así que desarrollas una resistencia interior a que las cosas sean como son, que experimentas como dolor. Otro aspecto del dolor autocreado es el cuerpo del dolor, una parte del yo que necesita que sientas dolor para sobrevivir. Como el cuerpo del dolor se compone de tus experiencias dolorosas, crece y se fortalece cada vez que experimentas dolor. Por lo tanto, tratará de hacerte sentir miserable y triste. Este ciclo puede continuar durante mucho tiempo hasta que finalmente el dolor se convierta en una parte esencial de ti. Te habrás identificado plenamente con tu cuerpo dolor. Como para entonces el dolor será una parte tan importante de tu vida, tendrás miedo de abandonarlo porque eso pondría en peligro tu propia identidad. Por ejemplo, cuando algo te molesta o te frustra y sientes que te enfadas, tu cuerpo dolor ha tomado el control. La ira nubla tu capacidad de pensar y actuar racionalmente y simplemente te lleva a sentir más dolor. Incluso cuando parece que todo el dolor procede del mundo exterior, en realidad es en su mayor parte autocreado. Viene de dentro. La buena noticia es que como es autocreado puedes hacer algo al respecto como descubrirás a continuación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen sabotearse a sí mismas? ¿Por qué, aunque nadie quiere ser desgraciado, tanta gente es infeliz? El culpable es el ego, una parte de tu mente que controla tus pensamientos y tu comportamiento sin que te des cuenta. Como no se puede observar fácilmente, la mayoría de la gente no sabe hasta qué punto el ego controla su vida. Por ejemplo, si más tarde reflexionas sobre una disputa que has tenido con alguien, te darás cuenta y quizá te arrepientas de que reaccionaste de forma exagerada. Sin embargo, en medio de la disputa, simplemente no eras consciente de que nada influía o controlaba tu pensamiento y tu comportamiento. ¿Por qué hace esto el ego? Depende de tu miseria para seguir existiendo. Así que obstruye la felicidad a cada paso, actuando en contra de tus propios intereses. La existencia de una parte destructiva de tu mente que produce miseria explicaría por qué tanta gente sufre, a pesar de que nadie desea activamente vivir una vida infeliz. Por ejemplo, algunas personas sabotean intencionadamente su propia felicidad al decidir permanecer en relaciones profundamente destructivas y dolorosas. El ego te lleva a situaciones de conflicto con los demás y te hace sentir infeliz con tu situación actual para poder controlar tu comportamiento y tu pensamiento. Por ejemplo, siempre que se juntan dos o más egos se produce un drama, como puede verse en pequeñas oficinas u hogares. Aunque la gente quiera convivir pacíficamente, sus egos hacen que se molesten por nimiedades y reaccionen de forma exagerada. Si de repente te encuentras en un acalorado debate sobre una cuestión menor, como a quién le toca limpiar la cocina o si un programa de televisión es bueno o no, probablemente sea obra del ego. El ego es una parte destructiva de la mente humana. Quiere ser la parte más importante de ti y no conoce límites, así que si le dejas ganar el control te traerá mucho sufrimiento. El poder del ego es sólo una de las muchas razones por las que es importante separarse de la mente y prestar más atención al cuerpo. De hecho, muchos grandes maestros han hablado de la importancia de centrarse en el cuerpo más que en la mente. ¿Por qué? La mente es responsable del dolor. Produce dolor al traer continuamente a la memoria recuerdos del pasado o al planificar el futuro, ocupando toda tu vida con recuerdos pesarosos y escenarios futuros plagados de ansiedad. Al hacerlo, te impide vivir el presente. El resultado es que, como no puedes alterar el pasado ni el futuro, te preocupas constantemente por cosas que no puedes cambiar y eso conduce al dolor. Está claro que tenemos que encontrar la manera de disminuir el poder de la mente y reducir parte de su control. ¿Cómo? Cambiando nuestro enfoque de la mente al cuerpo. El ego es una parte destructiva de la mente humana. Quiere ser la parte más importante de ti y no conoce límites, así que si le dejas ganar el control, te traerá mucho sufrimiento. Tu cuerpo sabe qué es lo mejor para ti. Escuchando a tu cuerpo, puedes tener una idea muy clara de lo que es importante en tu vida. Jesús habló a menudo de la importancia del cuerpo y lo utilizó en muchos proverbios y alegorías. Por ejemplo, vuestro cuerpo es un templo. Los relatos de su resurrección y ascensión al cielo siempre hacen hincapié en que su cuerpo desapareció de la tumba y que ascendió al cielo con su cuerpo, no sólo con su mente o su alma. Nadie ha encontrado nunca la iluminación concentrándose en la mente e ignorando el cuerpo. Una ilustración vívida puede verse en la abstinencia de seis años del Buda, incluido el ayuno, que emprendió para separarse de su cuerpo. ¿El resultado? Se sintió separado de su cuerpo, pero no más en paz ni más iluminado. Encontró la iluminación sólo después de abandonar estas prácticas y volver a sentirse uno con su cuerpo. Cuando te das cuenta de que tu mente te causa dolor y te impide vivir realmente el presente, tienes que desprenderte de ella. ¿Cómo? Para separarte de tu mente, debes ser plenamente consciente de ella y del poder que tienes sobre ti. De lo contrario, nunca comprenderás las innumerables formas pequeñas y sutiles en que influyen tu pensamiento y tu comportamiento y por tanto en tu felicidad. Por ejemplo, si quieres observar tu mente, pregúntate ¿Cuál será mi próximo pensamiento? Si te concentras plenamente en esa pregunta, verás que pasa un rato antes de que llegue el siguiente pensamiento claro. Al observar, has conseguido crear una brecha en el flujo del pensamiento. Si lo haces con suficiente frecuencia, empezarás a darte cuenta de cuánto te ocupa normalmente el flujo continuo de la mente y habrás encontrado la herramienta principal para interrumpir tu mente y así separarte de ella. El segundo método disponible es observar la mente sin juzgar. Juzgar es en sí mismo un acto de la mente así que si juzgas algo vuelves a utilizar tu mente de nuevo. Por ejemplo, si en medio de tu trabajo te entran ganas de correr, simplemente sigue ese impulso de tu cuerpo. Tu cuerpo sabe lo que le conviene así que sal a correr. Luego, escucha la vocecita molesta dentro de tu cabeza que te dice ahora mismo deberías estar trabajando y no corriendo o perdiendo el tiempo. Pero no juzgues esa voz como buena o mala ni intentes seguir su consejo. Simplemente sonríele y acepta que existe. De este modo, aprenderás a prestar atención a tu mente sin tener que seguirla a donde quiera que intente llevarte. Después de seguir los pasos anteriores, ahora eres capaz de vivir en el presente y ya no dependes completamente de tu mente. Pero, ¿cómo cambiará eso tus rutinas diarias? Por ejemplo, ¿tus relaciones? Es extremadamente difícil para una persona normal compartir su vida con alguien que vive plenamente en el presente. El ego de la persona no presente se alimenta de problemas, mientras que la persona que está presente, tranquila y en paz, se experimenta como una amenaza. El ego de la persona no presente reacciona creando más problemas, por ejemplo, insultando al otro, debatiendo una cuestión trivial para perturbar la paz o refiriéndose continuamente a incidentes pasados para sacarlo del presente. ¿Por qué lo hacen? La mejor respuesta es una analogía. Igual que la oscuridad no puede sobrevivir cerca de la luz, es difícil que una persona todavía controlada por el ego esté cerca de otra que vive en el presente durante mucho tiempo. Los opuestos fuertes no pueden existir en proximidad. Si pones una vela en la oscuridad, la oscuridad desaparece. Si pones agua en el fuego, la llama se apaga. Pero si lo haces correctamente, vivir en el presente también puede mejorar mucho tu relación. Podrás dejar de juzgar, criticar o intentar cambiar a tu pareja y en su lugar verla como una persona independiente. Además, la percepción que se adquiere viviendo el presente puede utilizarse para interrumpir ciclos que, de otro modo, serían interminables, como los debates que nunca llegan a una conclusión. La paz interior que aporta el estar presente te permite escuchar a tu pareja sin juzgarla. Si vives en el presente, vivir contigo puede ser muy difícil para tu pareja. Incluso puede convertirse en una nueva prueba para tu relación. A largo plazo, sin embargo, puede ofrecer una gran oportunidad de cambio positivo, tanto para tu pareja como para tu relación. Aunque vivas plenamente el presente, algunos sentimientos de tristeza y dolor son inevitables. Pero, ¿qué hacer con ellos? Simplemente reprimirlos y fingir que todo va bien no parece una buena idea. Aunque es cierto que la mayor parte del dolor es autoprovocado, eso no significa que lo provoquemos todo. Un buen ejemplo de dolor inevitable es el que te infligen quienes siguen controlados por su mente destructiva. Otro ejemplo es la muerte de un ser querido. Puesto que no puedes llevar a todos los que te rodean a la iluminación y ciertamente no puedes poner fin a la muerte, este dolor es claramente inevitable. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando experimentas algo traumático que te causa verdadero dolor, puedes aceptarlo tal como es. Por ejemplo, si pierdes a un ser querido a causa de la muerte, por supuesto que estarás de luto y sentirás tristeza. Pero si eres capaz de aceptarlo como algo que simplemente es y no se puede cambiar, evitarás un sufrimiento innecesario. Estar triste es un sentimiento natural, algo de lo que no tienes por qué sentirte culpable o avergonzado. Las cosas son como son. Aceptar esto significa que no pierdes el tiempo deseando constantemente que las cosas fueran diferentes. Estando presente podrás evitar la mayor parte del dolor de tu vida, pero no todo. Además, vivir en el presente no significa ignorar o suprimir el dolor. Por el contrario, te proporciona la fuerza interior para aceptar esos hechos difíciles y dolorosos de la vida. La paz interior es algo bonito de tener, pero cuando la situación de tu vida exterior es mala, la paz interior no vale mucho. ¿Aceptar el presente conduce automáticamente a un modo de vida pasivo en el que no eres consciente de nada de lo que te preocupa ni estás dispuesto a cambiarlo? No necesariamente. Vivir el presente es un proceso interno de sentimiento y percepción y no implica que tengas que desarrollar un comportamiento externo pasivo. Por ejemplo, si estás atascado en el barro, no te dices simplemente que siempre quisiste estar atascado en el barro. En lugar de eso, puedes intentar, sin dejarte llevar por el pánico, liberarte de él. Vivir el presente puede incluso proporcionarte nuevos recursos y nuevas formas de resolver los problemas. Es cierto que vivir en el presente puede aportarte nuevas formas de fuerza y determinación, porque no desperdicias tus recursos internos creando problemas. De hecho, al vivir en el presente, en realidad no ves problemas, solo situaciones individuales y manejables que puedes resolver, una a una. Esto te hace mucho más eficaz. Vivir en el presente y aceptarlo no significa que te comprometas a llevar una vida pasiva o que decidas no intentar mejorarla. Más bien, al centrarte en el presente y mantener el pasado y el futuro en su lugar, eres más capaz de ver con claridad lo que realmente está mal en un momento dado. Y también tienes la fuerza para cambiar esas cosas a mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.